¿Qué tal a todos? Les habla Cristian Duque de la página Strengthatics.com Antes que nada le quiero pedir que por favor hagan el favor de suscribirse a este canal Hoy día es viernes 25 de agosto del año 2017 Este video es titulado Secretos del Entrenamiento de Culturismo Pero antes de empezar el video me quiero dirigir a los fanáticos Con el pésame, con la noticia triste del fallecimiento de nuestro grande amigo Rich Piana, Mr. California Que murió hoy día 25 de agosto Para mí Rich Piana fue un gran amigo ya más de 5 años Una persona con la cual yo tuve muchas conversaciones en cámara y fuera de cámara Una persona que verdaderamente vivió, vivió la vida de culturista Ejerciéndolo del amanecer al dormirse día y noche Desde que tenía creo que 17, 18 años Rich Piana es una de las pocas, pocas personas Que verdaderamente pudo surgir hasta los límites más grandiosos de este deporte Crear un imperio Darle tanto a los fanáticos Darle tanto al deporte Darle una oportunidad Tantas, tantas personas Que sin él no hubiesen tenido la oportunidad De poder subirse al escenario De poder pagar las cuentas, la hipoteca, la luz Mandar a los chicos a la escuela con ropa nueva y zapatillas nuevas O sea, él a través de los patrocinatos de su compañía Le dio la oportunidad a muchísimos atletas De poder ejercer este deporte como una carrera Es una persona que nunca lo olvidaremos Y una persona que francamente Es uno de los héroes, una de las superestrellas de este deporte Ahora Quiero hablar acerca de secretos del entrenamiento Yo tengo mi taza de café Porque vaya, quiero mantenerme hidratado Y con energía Aunque es energía falsa porque es cafeína Pero quiero hablar acerca De lo que ustedes no saben Algo de lo cual yo aprendí A través de Conocer a tantos, tantos Genios Pioneros Del culturismo Les estoy hablando no de personas de 15 años o de 20 años O universitarios O incluso personas en los 20 y los 30 Les estoy hablando de personas como Rick Trazen Les estoy hablando de personas como Ed Corny Ese nombre deberían conocerlo porque Ed Corny Fue el que Arnold dijo que posaba como nadie En la película Pumping Iron Les estoy hablando de personas que vivieron el culturismo En la década de los 50, 60 y la década que todos conocemos Que es la década de los 70 En esos tiempos Los secretos del entrenamiento eran muchísimo más pronunciados que hoy en día ¿Por qué? Porque en esos días no existían Las máquinas universales No existían Las bancas que hay hoy en día Donde al pectoral Le dan de todo nivel imaginable Inferior Mediante Superior Otras máquinas son para La conexión del hombro con el pecho Otras máquinas son Para la definición Eso no existía Entonces Estos culturistas Pioneros Tuvieron que crear Sus propias máquinas Por eso que Rick Trazen Le falta Un dedo La mitad de un dedo Porque él trabajaba En una En un taller Donde él estaba creando Las pesas Las máquinas Las barras Y se cortó Un dedo En el proceso De crear Bancas Y Maquinaria Para Gold's Gym Que es el primer gimnasio Que Entrenó Arnold Y Franco Y Lu Ferigno Sergio Olivia También tengo entendido Que haya pasado por ahí En algún entonces En esos tiempos No existían las máquinas Entonces Estos culturistas Porque existe Esa percepción Absurda De que los culturistas Son personas De baja Inteligencia De poco intelecto Vaya Estereotipos Que no tienen Ninguna Base En la realidad Pero que Lamentablemente La prensa Y personas ignorantes Reproducen Y reproducen Y reproducen Al nivel que Muchas personas Creen que culturistas Son una trope De imbéciles Pero Estos culturistas Pioneros Tuvieron que crear Sus propias máquinas Y Era Un Una serie De error Una serie De De Experimentos Entonces Ellos se dieron cuenta Antes de que hubiesen Todos estos avances Científicos A través del entrenamiento A través de la suplementación En esos tiempos No había proteína De suero Aislada No había glutamina Ato Ketoglúteret No había Creatina Atoldazo Ni siquiera había creatina Entonces Ellos Entonces Empezaron a crear Entrenamientos Que actualmente Se usan Pero por muy pocas personas ¿Por qué? Porque es más fácil Entrenar con pesas Es más fácil Entrenar con máquinas Por ejemplo Para ellos Uno de los secretos Más grandiosos Era entrenar Con el peso De sí mismo Push ups Por ejemplo Eh Donde uno se acuesta O uno se acuesta Eh O sea Adelante Y hace No sé cómo se dice En castellano Pero push ups Muy muy buenos Eh Sentadillas Sin usar ningún peso Pero simplemente Para un acto de flexibilidad Un acto de balance Recuerden que Los culturistas De esos tiempos Tenían grandes físicos Pero no eran fuertes Estaba Dave Draper Que era muy fuerte Pero muchos de ellos No eran fuertes Entonces ¿Cómo explicaban El desarrollo muscular Que tenían? Bueno Comían una dieta muy alta En proteína Comían una dieta Muy alta En grasa Solamente comían carbohidratos Una vez por semana Algunos solamente Una comida Un día por semana Eran personas Que francamente Vivían el culturismo Es decir Entrenaban por la mañana Y luego después Entrenaban por la tarde Su uso de fármacos Era mínimo Porque no había Muchos fármacos Que existían La mayoría Eran pastillas No había Lo otro Tenemos que tener Mucho cuidado Ahora con Esta red Y otras redes En la computadora Porque no quieren Que se hable De ningún Suplemento Digamos Fuera del marco Ya Ustedes me cachan Yo creo que me entienden Si no me entienden Son unos huevos Juliador Me estoy bromeando Me estoy bromeando Entonces ellos Su dieta Era mucho huevo Con la yema Mucha pechuga Pollo Leche No Porque tenía Calodato Muy poco Arroz Si era arroz Era arroz Café O sea Multigrano Harina blanca Nunca Y el entrenamiento Era muy diferente A lo que es actual Porque hoy en día Nosotros somos Del conocimiento De que hay que Entrenar un Músculo grande Con un músculo pequeño Y hay que darle Ese músculo Por lo menos Dos o tres días De descanso En la década De Arnold Era muy Común Que una persona Entrenara espalda Y pecho El mismo día En la misma sesión Y regresaban A la noche Para pantorrillas O a lo mejor Para Trapicios O algo así También era muy común Entrenar pierna Y espalda Que hoy en día Es Vaya nadie hace eso Porque piernas Y espalda De los dos músculos Más grandes Del cuerpo Imposible Pero En esos tiempos Hacían Sentadillas El mismo día Que hacían Peso muerto Pero también Eran diferentes tiempos Muchos de esos tipos Por ejemplo Rick Trazen O Arnold O ese tipo de personas En la década De los 70 Lo que hacía En su día típico Era lo siguiente Se levantaban Y al gimnasio Después Se iban a un café Cercano Porque en esos tiempos La playa Venice No es lo que es Hoy día Hoy día Venice Beach Es una sección Turística En esos tiempos Era un lugar De mala muerte Era una sección De la playa Muy poco Populada Con negocios Que en realidad Eran cafeterías Pequeñas Lo que en Cuba Se diría Un paladar O un cafecito Pequeño No eran restaurantes Grandes No tenían hoteles Grandes El primer gimnasio Goals Hoy en día Es una casa En esos tiempos Era un garaje De una casa Tenían una ducha Y esa ducha La usaban hombres Y las dos mujeres Que iban al gimnasio Tenían cuatro estacionamientos De automóvil Cuatro Para cuatro automóviles Cuando El señor Gold Se mudó Al gimnasio Al cruzar de la calle Cuando vendió el negocio Ese gimnasio Ahora tiene estacionamientos Para yo diría Más de 100 150 automóviles Pero el inicial Era una pieza Con una ducha Un teléfono Y cuatro estacionamientos De automóviles Pero Lo que hacían Es que iban Enchenaban por la mañana Luego después iban Y se comían Ocho, nueve, diez huevos No solamente la blanca Pero la yema también Con Un bistec Un par de torrejas De tomate quizás Y cottage cheese O sea, el queso fermentado Y después de eso Con una taza de café Con mucha Leche gruesa No sé cómo se dice eso Aquí se le dice mitad mitad O sea, leche de 50% de grasa O crema También usaba mucha crema Que no tiene ninguna Ningún carbohidrato Incluso habían culturistas En esos tiempos Tengo entendido que Para Coger más Más grasa todavía Y no apagar Sacaban todas las cremas De todas las mesas Que eran para los cafés Y se las tomaban Las ponían en una taza Y se las tomaban Hoy en día Hacer eso Te quedaría mirando Como loco Porque dirían Que eso es Una receta Para un ataque al corazón Sin embargo En esos tiempos Eso es lo que hacían Entonces iban al gimnasio Después comían Por ejemplo Una comida Que ellos comían Me imagino que podría tener Por lo menos Unas Unas 2500 2500 2500 calorías Fácilmente En una sentada Y después se van Iban a la playa A solerse Y después Rick Trazen Hacía muchos avisos Otros tenían Partes pequeñas En películas Pero o sea La historia De que Arnold Era albañil Con Franco Colombo Yo creo que hicieron Uno o dos trabajos Ellos no eran albañiles De hacer eso Todos los días Eso es un mito Ellos lo que hacían Es que hacían Comerciales Hacían películas Hacían fotos O sea Los fotógrafos Les pagaban dinero Hacían exposiciones Hacían seminarios Ese tipo de cosas Y no nos podemos olvidar De las revistas Las revistas También les pagaban Salían en la portada Hacían artículos Que se yo Pero El poder ejercer La vida de culturista Muchas personas Cuando piensan Que van a tomarse Una vacación Piensan Me voy a ir a A Recoleta O me voy a ir a Que se yo A Acapulco Cancún Me voy a ir a A Tajiti Que se yo Pero verdaderamente Uno puede tomarse Una vacación de culturista Donde uno puede Cogerse una semana O un mes Si puede O dos meses Si puede Por ejemplo Los maestros Los maestros No hacen nada Durante el verano Un maestro fácilmente Frank Zane Mister Olimpia De tres veces Era un maestro de química Entonces Un maestro Se puede tomar Tres meses fáciles Todos los años Y puede pasar Esos tres meses Viviendo la vida De un culturista De los 70 Y va a aumentar Tamaño Va a bajar grasa Va a ser De todo eso Pero El secreto más grande Del culturismo No es el gimnasio No son las máquinas Es el poder Dedicarse 100% Al culturismo Lo cual muchas personas No lo pueden hacer Hasta los meses dedicados No lo pueden hacer Qué lindo sería la vida De levantarse Ir al gimnasio Comer una buena comida Solearse Irse a la cama Y dormir 4 o 5 horas Levantarse Ir al gimnasio De nuevo Por la noche Por la noche Siempre es menos Que por la mañana Después de eso Sale a comer de nuevo Y después se va Y se sienta en la playa Con una mina Y qué sé yo Esa es la vida De un rey Pero esa es la vida Que ellos tenían En los 50 Los 60 Y los 70 Y muchas personas Se han ido Para California Con esos mismos deseos De poder vivir esa vida Y no la pueden vivir Porque ahora tenemos La prensa social En esos tiempos Las revistas Los fotógrafos Los videógrafos Las películas Por ejemplo Las personas que buscan Talento para las películas Solamente tenían Quizás Media docena Una docena Una docena Y medio máximo De culturistas En todo el mundo De los cuales Podían escoger Para las películas Para las fotos Para los videos Para los avisos Y para las revistas Pero hoy en día Todo el mundo Es un culturista Prácticamente Vaya de niveles Diferentes Pero hay muchas opciones Para estas personas Y cuando hay más opciones Hay menos demanda Y cuando hay menos demanda Hay menos dinero Pero yo diría Que el secreto Más grande Del culturismo En resumidas cuentas Es la dieta La dieta Pero el entrenamiento También Pero recuerden El entrenamiento Yo creo que a veces Las personas malinterpretan Porque dicen Ah el entrenamiento Es tan importante Por eso Tengo que hacerme Miembro del gimnasio Más caro No Porque ellos No tenían esas máquinas En esos tiempos Usted mira Uno de los mejores físicos Es Steve Reeves Steve Reeves Es antes todavía Que Dave Draper Es antes que Casey Vietor Es antes que Antes de todo Y en esos tiempos Y en esos tiempos El gimnasio No era para Aumentar masa muscular Era para El fitness O sea Era para Sudar un poco Y Mantener Una presión buena Pero no Nadie Si no hay nadie Que hoy en día Quiere parecerse Como un culturista Entonces menos Todavía en esos entonces Porque también Tienen que recordar Que en esos tiempos La gente no era Tan liberada Como es hoy día Y en esos tiempos El culturismo Tenía una connotación Digamos Si a un hombre Le gustaba el culturismo De ese hombre Se especulaba Que probablemente Era algo Que en esos tiempos Era subestimado Y en estos tiempos Hoy en día Uno se da cuenta Que uno nace así Uno nace Heterosexual Homosexual Uno nace Hombre o mujer Uno nace Donde a veces El 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 sexo No es definido Completamente Se define Luego en la vida Porque vivimos En un tiempo Donde la ciencia Y el estudio Es importante Pero En esos tiempos La gente Eran ignorantes Eran Racistas Muy racistas Sobre todo En los Estados Unidos Donde la gente De color Tenía que Sentarse atrás Del bus Tenía que comerse Parado O sea Un sistema Shoqueante Pero Un sistema Que lamentablemente Era la realidad Entonces Dado ese tipo De atmósfera Social Cultural El culturismo No iba a ser Recibido Como lo es Hoy en día Las revistas No se vendían Como se venden Hoy en día Y las películas Usaban a culturistas Más bien Para roles Para jugar Papeles De bruto O sea En realidad De bruto De un tipo Fuerte Pero bruto Pero sin embargo Se ganaban la vida Así que Si estaban esperando Que les dijera Un suplemento Mágico De tomar O algo No va a ser Este video Mágico Mágico